Tenemos que ganar porque lo que está en juego no somos nosotros ni es un partido. Lo que está en juego es el rumbo de la nación, es el rumbo de nosotros, es el rumbo de lo que queremos y que sin duda es algo mejor para nuestros hijos. De eso se trata esta elección, de que ustedes y nosotros, los que decimos que las cosas son tan fiel, y nosotros alcemos la voz, hallamos de pensar y de hablar y accionemos este primer domingo de junio, accionemos y hagamos lo que nos toca hacer. Lo que no hablamos este 7 de junio, tenemos que volvernos a votar hasta otros tres años para ver si es posible que le volvamos a dar un rumbo más certero a nuestro país. Eso es lo que está en juego. No está en juego Hugo Alejo ni Constantino. Están en juego sus hijos, están en juego sus miedos. Y no podemos permitir que otros decidan por nosotros. Por eso cuando Cupertino decía, levanten la mano los que quieren ser promotores de Hugo Alejo ni Constantino, si es cierto, somos los que abandonamos este proyecto. Pero queremos que sean promotores de lo que ustedes quieren, luchadores de lo que ustedes buscan para sus hijos. Que seamos promotores y que seamos capaces de darle el rumbo a este país y construir una nación que alcance y que le dé respuesta a todos. Que le dé respuesta al que menos tiene. Que le dé respuesta al campo mexicano. Que le dé respuesta al enfermo que todavía no le cubre el seguro popular todas las enfermedades o todos los medicamentos. Que le dé respuesta a nuestros alumnos que egresan a la secundaria para pasar al bachillerato. Que le dé respuesta a aquellos que terminan el bachillerato y puedan ingresar a una institución para continuar esos estudios. Pero no queremos un país donde veamos que nuestros hijos terminan su carrera y no vuelvan al trabajo. No queremos un país donde batallamos para encontrar un lugar en una universidad. No queremos un país donde la gente muera porque todavía no tienen los accesos a un hospital. No queremos un país donde al otro día los papás estén pensando cómo le van a dar de comer a los hijos. Eso es lo que tenemos hoy. Un país donde los besos se elevan y los alanos no crecen. Un país donde ahorita estamos viviendo recortes por todos lados. Recortes de presupuesto a los estados. Recortes de presupuesto a los municipios. Recortes de clases en las diferentes dependencias. ¿Por qué? Porque se programó un presupuesto donde el precio del petróleo lo pusieron a 70 pesos. Y vino el precio del petróleo a valer a menos de 40 dólares. Es la realidad que hoy tenemos un país que necesita de construcción. Un país que reclama de nosotros que participemos en el proceso. Que no nos quedemos aquí únicamente por el mensaje y el discurso o la palabra de ustedes y de nosotros. Que no se quede en el pensamiento de que necesitamos algo mejor. Un país donde hombres y mujeres construyamos en junio el nuevo modelo que queremos y que le responda a todos los mexicanos. Donde se den más apoyo hasta el campo. Donde más apoyo hasta el mundo.